Hola amigos, acá Nico Arnicho, sumándome a esta cadena de participaciones musicales propuestas por la Escuela Universitaria de Música para de alguna forma llevar adelante esta cuarentena, todo lo que podemos aplicarla y a todos los que no la pueden aplicar por sus actividades, bueno, intentar de alguna forma generar los recursos para que se pueda cuidar la población entera. Entonces, un poco de música para sostener este momento, para los que nos podemos cuidar y generar las herramientas para los que todavía no se pueden cuidar, que en breve puedan cuidarse en condiciones y estar también formando parte de este momento de precaución. Un abrazo para todos y en breve la pista de nuevo. Un abrazo para todos y en breve. Un abrazo para todos y en breve.